Nació en Barranquilla, Atlántico el 24 de octubre de 1983. Su madre es de origen turca y su padre paisa. Estudió comunicación social en la Universidad del Norte y actuación con la reconocida artista, Laura García. Su debut en la televisión fue en El Desafío 2004. El Desafío fue una buena oportunidad para probar mi fortaleza en situaciones extremas. No lo sentí como mi trampolín a la fama. Mario Espitia en una entrevista de TVY Novelas. Participó en el cortometaje Esquileto y como actor de reparto en Oye Bonita y Tierra de Cantores. En 2012 antagoniza Rafael Orozco. El ídolo, actualmente es presentador del último del día y del programa Concurso La Fila.